Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 69-74 para hoy 18 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovechan el gangazo de Gana Gana con el chanto de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 5, 3, 8, 3, 53, 83. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijao de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.